La imagen o la fijación fotográfica del imputado en esta cámara de un calle Eugenio Mate, polero blanco y color rojo, el vehículo, el Ford, fusión, nuevamente el imputado. Un minucioso seguimiento de cámaras de seguridad y pórticos de autopistas permitió saber hacia dónde se dirigió Juan González Quesada luego del homicidio del cabo David Flórido el viernes 10 de junio en Pedro Aguirre Cerda. Así se reveló en la formalización de cargos en contra del imputado y de otras dos personas, entre ellas la funcionaria del Poder Judicial, Marcela García Vázquez, de 40 años de edad, a quien la Fiscalía apuntó como encubridora. Ella dice que lo conoció en el mes de abril del presente año y que mantuvo una relación con él, pero relación que habría terminado el primero de junio recién pasado. Sin embargo, la investigación estableció que tras la balacera, el imputado herido con arma de fuego en un dedo de su pie, tomó un taxi y se dirigió al domicilio de la funcionaria del Poder Judicial en Huechuraba. Allí se cambió de ropa, atendió su herida y se subió a un auto rojo perteneciente a la mujer para luego ir a un motel del sector norte, donde pasaron la noche. Donde ella dice que lo habría dejado en la comuna de Conchalí, cerca de las 17 horas nuevamente el imputado volvió a contactarse con ella y que le pide que lo vaya a retirar o que lo vaya a buscar a la comuna de Conchalí. Una tarde de ese sábado, la mujer lo llevó por varias comunas del sector sur de la capital para luego dejarlo en lo espejo, donde se encontraría con un amigo que lo ocultaría en San Fernando, secta región. Aquí aparece el otro presunto encubridor, Julio Vidal Araya, a quien conoció mientras ambos cumplían condena en Santiago 1. Y hablé con el juanito y que me dijo, oye, juntémonos, compa. Le pregunté qué onda y me dijo nada por mano. Quiero que me escondáis unos dos días hasta mañana mientras veo la pasada para Argentina. Y luego de ocultarlo por algunos días e incluso llevarle ropa, dice que lo dejó en la comuna de San Bernardo, donde habría recibido nuevamente ayuda de Marcela García, quien al ser detenida delató a su expareja antes que escapara del país. Y que el día viernes 17 de junio del 2022, alrededor de la 01, lo había trasladado desde un domicilio ubicado en la comuna de Conchalí, del cual no recuerda el nombre de la calle ni la nubilación de la casa, hasta la comuna de Colina, cerca del kilómetro 42 de la Ruta de los Libertadores. La certeza que le tiene que dar la sociedad a los chilenos, a las chilenas, es que las personas que cometan delitos independientes de la institución a la que pertenezcan, van a ser perseguidos y van a ser sancionados. Yo creo que ese es el mensaje que hay que recoger. Eso permitió la detención de Juan González y que hoy él y sus presuntos encubridores estén enfrentando a la justicia por la muerte del cabo David Flórido. Finalmente, la magistrado, frente a la evidencia balística, visual y de testigos, accedió a dejar los privados de libertad a los tres, por representar un peligro para la sociedad. Se determinaron 120 días para investigar. Medidas cautelares.